Lo prometido es deuda, así que aquí estoy haciéndonos un bookshelf tour. Lo dividiré en dos partes. Están ordenados por autor. El primero que tenemos aquí es Posa tateamos, de Cecilia Aghan. La verdad es que es un libro que me encantó, lloré muchísimo. Aquí tengo Mujercitas, este no es mío, la portada que tiene es el de la película. Tengo dos de Isabel Allende. He intentado leer alguna vez a Isabel Allende, pero no me termina de comenzar. Este libro apareció en uno de mis IMMs, el libro de scrapbooking de Judy Alonso. La chica es de Riyad, de Halsanea. Este libro mola un montón porque te da una perspectiva distinta de cómo viven las chicas de benditantos en países árabes. Y la verdad es que están muy muy bien. Este libro es uno de mis favoritos, casi culpables, de Jeffrey Archer. Me lo regaló mi madre en las navidades. Cuyó una zorra, de Miguel del Arco, este me lo dejó Víctor. Matilde Asensi, el último gatón, este es de mi madre. Luego Cómo sobrevivir, los mejores años de nuestra vida, de la Zeta de la adolescencia, de Rosasquit. Esta famosa serie de chicas, de Montana. Y aquí tengo dos ediciones de Orgullo y Prejuicio. Una de la colección de las mil joyas del milenio. Y luego tengo la edición bonita que me regalaron en Navidad. Este me venía con la película de la PBC. Y casualmente la elegí por la edición, super guay. Bueno, tiene 35 hojas o así, vacías, sin historia. Así que bueno, me tengo que comprar otra edición porque quiero tener una edición decente. Luego tengo aquí Persuasión, allí en Austin. Tengo Invisible, de Polaster, puro, de Yuliana Pagot. Y bueno, este también lo habéis visto ya, 75 cuadros florales. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Peter Pan, de J.M. Barri. Esta edición lo habéis visto ya alguna vez, me costó un pan en la tienda de segunda mano de Bournemouth. Un desafortunado pero maravilloso incidente, de Marnie Bate. Y este me lo ha dejado sano. Una edición antiquísima, de Niñas y leyendas, de Becker. La casa 758, de Katherine Berla. La ley de Murphy, de Arthur Bloch. El niño del pijama de raya. Jane Eyre, de Charlotte Prontes. Los adivinos, de Liva Ray. Ángeles y demonios, de Dan Brown. Una edición inglesa que me dio una chica porque se lo compró pensando que le iba a ser capaz de entenderlo. Símbolo perdido, de Dan Brown. Uno de los libros favoritos de mi madre, de Alguna Tierra, de Pearl S. Book. Este libro es de J.Lena. De Dwynic, de Melvin Burroughs. Y aquí tengo los tres libros de Candance Bushnell. Sex en Nueva York, los diarios de Carrie y Humble en Nueva York, que es la segunda parte de los diarios de Carrie. El secreto, de Rhonda Byrne. Primera y segunda parte de Princess Diaries, de Meg Cabot. Estas ediciones me encantan. Y además, lo que mola es que la tienda segunda hace rimas con los títulos. En este caso es Princess Diaries, Take Two. Truma Capote, Other Boys Is All Runes. Voy a enseñar la portada, que sale ahí. Luego tenemos a Alicia en el País de las Marellas, de Lewis Cargol. The Perks of Being a Wallflower, de Steven Chovsky. Esta no es mi edición original. Esta me la regaló Elena, porque en mi edición original mi amigo se la cargó. Rockets, Rockstars and Rock Bottom, de Keltie Colling. Me la regaló María. Y luego ahí tenéis, pues, Box Set, de los Juegos del Hambre. Lauren Conrad, Style, que libro me flipa porque adoro a esa chica. Genial, me ha fastidiado el resto de mi vida, de Ivonne Cotar. El secreto del Valle de las Sombras, de Ana Helena Coto Fernández. Este es un libro de autopublicación, que me regaló porque lo escribió una compañera de mi madre. How to Love, de Cathy Cotucno. Primera y segunda parte de Girl, Corazón Boy. Nada es para siempre y solo es un rumor, de Ali Cronin. Miles to Go, de Miley Cyrus. Me lo compré por 9 pounds la primera vez que fui a Inglaterra. Y me lo leí en el vuelo de vuelta. Someone Else is Life, de Katie Day. Primera y segunda parte de Éxodo, de Anisabeth Damon. La Divina Comedia, de Dante. Aquí, como veis, tengo The Maze Runner, en inglés. Y las pruebas, de James Asner. Estos dos libros me los diagroscas. Night School, F.J. Draw Creek. 5 horas con Mario, de Miguel de Libes. Mis tres libros desagradecen, que me encantan. Las portadas son súper chulas. Samuel A. You, James, Andy's Lullaby. El festín de la muerte, ganado del Gran Angular. De Jesús Díaz Palma. Encerrados en la casa de atrás, de Sharon Dogger. Este me lo ha dejado Dani. Este es un libro de manualidades. PSI Make This, de Erika Dobesek. Revolución, de Jennifer Donnelly. Este me lo ha dejado también Sandra. Dos libros de Sherlock Holmes. Este me lo leí en el cole. Años más tarde me compré este. La primera parte de la saga Perfect Chemistry, de Simone Eccles. La siguiente línea, que es Rules of Attraction. Ena, de Pilar Eire. Las dos ediciones que tengo de Gatsby. La de las joyas del milenio, que la verdad está francamente mal traducido. Y la dice que me compré de Clásicos Penguin. Marambo Paris, de Flaubert. Everything you need to know about Rocket, de Jessica Fox. La Resistencia. Uno de mis libros abuelitos, aunque solo me he leído esto porque no he sido capaz de terminar toda la trilogía de Idún. El libro de los portales. La casa de Bernarda Alba, de Frederico García Lorca. Esa es la obra favorita de trato de mi madre y la mía. De hecho, no sabemos los diálogos y de vez en cuando los interpretamos. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Norte y Sur, de Elizabeth Gazkel. El desafío de Kirsting Gear. El box set de hermosas criaturas que no lo voy a sacar porque es bastante engorroso. Comedia de Rezarama, de Elizabeth Gilbert. Las Desventuras del Joven Verter, de Cohete. Guarate de los Idus, de Lola González. Primera y segunda parte de Blood Magic, de Tessa Granton. Hechizada, de Jane Wink, también me habéis oído hablar de ella. Looking for Alaska, de John Green. An Abundance of Catherines, de John Green. Bird Towns, de John Green. Will Grayson, de Leviathan y John Green. La chaquetilla, o whatever le llamen. The Falling Over Stars. La apelación de John Green. Este es el primer regalo de Navidad animal. Guía para la vida de Grain. Este libro, cuando tenía yo unos 13 años, era básico. O sea, si no lo tenías, no eras nadie. Agua para los elefantes. Notara Grain. Controler Crazy, de Vinnie Guadagnino. Siempre estarás tú, de Francesco Gungi. El curioso incidente del pego de mañana noche, de Mark Haddon. Raíces, de Alex Haley. Cuántos los árboles hablen, de Lowry Halsey Anderson. Frío, de Lowry Halsey Anderson, también. Y por eso rompimos, de Daniel Hadler. El laberinto de la rosa, de Titania and Hardy. Los tres primeros tomos de Crónicas, o Venturas, o whatever. Charline Harris, que he leído solo los dos primeros. El último, el El Club de los Muertos, todavía no. La letras carlata, en edición maravillosa. De Nathaniel Hadwell, Hawthorne, o whatever. Catch 22, de Joseph Keller. Se me lo compré en un 3x1 en Waterstone. La enigma de Maestro Joaquín, de Sigrid Heuk. El Jardín Secreto, de Francis Hodson Burnett. The Unbecoming of Mara Dyer, de Michelle Hopkins. Este libro me lo compré en Alemania, de Stranger's Child, de Alan Holling. High Fidelity, de Nick Hornby. Cometas en el Cielo, de Kaleik Koshini. El blog de Cirano, de Rosa Huertas. Un ejemplar en pruebas de Ghost Girl y una edición guay. Tonya Hartley, ambos. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Demangency Magic, de Yudica Eagles. Este me lo regaló Sofía, mola un montón. Son un montón de hechizos para hacer caso de necesidad. Verdad es el Tralas, de Boris Izaguirre. Este libro lo tengo dedicado. El Juez de Egipto, de Christian Jack. Este libro me flipó, aparte de ser súper gordito. Son tres libros en uno y es la historia de un juez de Egipto brutal. Pisa Yewell, Vincent Joy. Mi teoría de todo, de Jorge Jonsson. Awakened, de Cathy Karkinski. La física de los superhéroes, de James Kakalios. Me encanta este libro. Y On the Road, de Jack Kerouac. Los modern classics suelen tener portadas súper chulas. Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr. Los dos únicos libros que tengo de Marianne Keyes. The Brightest Star in the Sky, de la portada me gusta a Montonil. Míticosos y para principiantes, que no he sido capaz de terminar. El amante de Lady Chatterley, de Gage Lauren. Mis libros de Leviathan, Boy Meets Boy, Lovers Dictionary, Everyday Two Boys Kissing. Las cosas que no nos dijimos, de Mark Levine. Diarios del CO2, 2015. De Ioi, de Memorias de la Gallina. De Concha López Narváez. Cielo Rojo, de David Lozano. Legend, de Mary Lou. Y el curso de coche, de Marion Madden. La isla de Bowie, de César Mayorkis. También está dedicado. Dulces para regalar. El libro que me regaló Patricia en los templis. El príncipe de Maquiavelon, que esta edición es súper cutre. Finikin de la Roca, de Melina Marqueta. Este libro es de Lucía y está ahí en plan diciéndome, mira, leme de una vez. Juego de Tronos, de George R.R. Martin. Choque de Reyes. Y Tormenta de Espadas. Que recientemente en un vídeo, no sé si lo veréis antes o después de este. No estoy segura todavía. Llamé Juvia de Espadas. Shame on me. La palabra más hermosa, de Margaret Massatini. Guess how much I love you. Chessie Beach. They are like everyone. Y uno de mis libros favoritos. Ever. Expiación. Os voy a enseñar ahí. Tengo mis 7 temporadas de las chicas y el 9DVD. Como veis, soy muy fan. Tengo la quinta y la sexta temporada de Doctor Who ahí. Y Roma. Aquí tengo las tres películas de Toy Story, que son de Javier, Kikas, El viaje de Tichiro y El origen de los guardianes es de Javier, Ruescaz. Heartless es de Elena. Y Firefly es de Lola. Las tres películas de El Señor de los Anillos. No soy de tener versión extendida. Mi edición de Ordes y Emperatriz. Es probablemente una de mis trilogías favoritas para ver cuando estoy malita. Guerra y Paz. La versión de Audrey Hepburn. Grandes esperanzas. Este me lo regaló Víctor por mi cumpleaños. Y la verdad es que es una adaptación que me mola un montón. Sabrina, de Audrey Hepburn. Dos en la carretera, de Audrey Hepburn. Revolutionary Road de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Mi DVD que viene con el libro Orgón y Prejuicio de la BBC. María Antelieta, mi edición especial. La joya de la corona, norte y sur. Me la sé prácticamente de memoria. Una de mis pelis favoritas sorprendentemente es La gran evasión. Esta, doce en el patíbulo y el punto sobre el río guay. Son tres películas que me fascinan. Seventeen Again. Me and Orson Welles. Y Charlie St. Claude. Mi box set de las cuatro primeras temporadas de Doctor Who. Es la hora para que veáis como vienen. Las cuatro temporadas primeras. Por eso tenía ahí atrás la quinta y la sexta. Aquí arriba tengo Los mundos de Coraline, que también es de Javier Rosasca. Lilo y Stitch, que me encanta esta peli. Es una de mis favoritas. Y una cara con ángel. Y aquí tengo mi colección de Blu-Base con mis tres películas del padrino. La Tatooine, que es una de mis pelis favoritas de Pixar. Monstruos de la que también me encanta. Dumbo. Gladiator, una de mis pelis favoritas, porque me flipa. Porque es... Ah, es Russell Crowe. Y le amo. Y Arredados, mi peli favorita de Disney. Y abajo tenéis la Wizards Collection. Como está en orden alfabético, he llegado al final de la trasantería y la Z no me cabía. Me cabían. Lo que queda de mí. The Cat Sign. El primer libro de Gossip Girl. La ladrona de libros. Y carta de una desconocida de Stefan Zay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y deja un comentario. Además, puedes seguirme en Twitter y en Facebook. Pero sobre todo, no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!